Vámonos pues con esto que ya por nombre del Tatu su compa Lenin Ramírez y banda renovación esta noche Échele compa Pepe Tatuado su cuerpo, son pasajeros de su vida Las hazañas que ha vivido, por qué digo mentiras Es un hombre de respeto, pero a veces es violento, esto no es cuento Super 38, córrame a divistán de oro, eso a mí no la suelta para que lo sepan todos Y cuenta con su gente, siempre todo bien pendiente si se ofrece Diecinueve toneladas, la guerra en la frontera, el gobierno paniqueado Que no era cualquiera, sabía que traía buen rango, lo llevaron prisionero Varios años encerrado, pero se pasaron luego En la calle el aprendido, pero reposo en la escuela cuando estuvo en la frontera Solo traidores, nunca bajó la mirada, siempre caminó de frente Pero nunca estuvo solo, pues el diablo lo protege 666 en su pistola y el campo siempre de frente Espalmigo se despertó y eso ya lo demostró Pero también al relajo le entiende bien el señor Suena ser muy bueno, malas y problemas se aceleran Y en una alberquilla pegándose un buen relax Con un norteño y una banda muy seguido lo verán También hay en escuinapa, le gusta vacacionar ese su hogar Reicense la ruta, venceras en Culiacán En avión hasta Rituaná, justo para trabajar Barrio Logan de San Diego, también lo conocen ya Fue el travieso de chiquillo, hoy de grande pues el más Manden preguntas, no quieren ser, no lo sabrán Apenas que al ser presente, pero eso poco se da Pasa desapercibido, se loco gente de fiar Cuenta con el gran apoyo de la gente en Culiacán Y ya con esta me despido Y el tatu también se va Ahí quedó viejo un fierro